Bueno, buenas tardes a todos, gracias por asistir y gracias al restaurante El Molino que nos ha cedido sus instalaciones para esta presentación. Bueno, hoy presentamos a dos jugadores jóvenes como casi toda la plantilla, uno más conocido que otro, aunque los dos de la provincia de Cádiz, a mi derecha Beni, conocido por toda la afición aerecista, ya con minutos en el primer equipo en el pasado y un jugador que desde el primer momento ha sido nuestra primera opción y estamos súper contentos de tenerlo con nosotros porque ya en su edad juvenil con el primer equipo rindió a un magnífico nivel, consiguió el ascenso o el anterior ascenso y este año nos va a ayudar a conseguir cualquier objetivo que nos marquemos. Jugador rápido, jugador intenso, jugador que tiene mucha capacidad ofensiva y que luego a la hora de defender pues es un jabato. A mi izquierda Ángel Rueda, de aquí eres chica frontera, jugador con una excelsa trayectoria hasta ahora, de cantera Cádiz, Sevilla, selección española y viene del filial del Loroñez, jugando esa división, aunque ha estado en dinámica del Loroñez de primera red y es un jugador que puede desenvolverse tanto en el eje central, central derecho, como en el lateral, incluso en algunos partidos sé que él ha jugado también de medio centro y un jugador que, al igual que Beni, técnicamente es muy bueno, con mucha capacidad de salida de balón, quizás en algunas ocasiones un poquito temerario a la hora de sortear rivales en una parcela un poco delicada, pero con una confianza y una proyección que creemos que va a ser un jugador y estamos convencidos que va a ser un jugador muy importante para nosotros. Yo tuve la oportunidad de hablar contigo hace un par de días, pero bueno, ya que estamos en dinámica de entrenamiento, ¿cómo están siendo estas primeras sesiones? La verdad es que están haciendo entrenamientos duros, el micha nos está siguiendo lo máximo posible y hay una intensidad bastante alta, pero bueno, esto es lo que quiere el equipo y para que llegue a buen puerto hay que entrenar así. A nivel personal, ¿cómo te estás encontrando en estos primeros entrenamientos? Me encuentro bastante cómodo y bien, me encuentro seguro, la verdad que sí que me siento mejor de lo que me esperaba. El recibimiento de estos vestuarios, ¿cómo ha sido? Sobre todo teniendo en cuenta que es una plantilla prácticamente entera nueva, como algunos jugadores que todavía permanecen de la temporada pasada, pero ¿cómo ha sido tener el recibimiento? Muy, ha sido muy fácil la verdad, somos jugadores todos jóvenes y el recibimiento cuando es un vestuario así es más fácil. Es verdad que los veteranos también han ayudado a acomodar a los nuevos y ha sido muy cómodo y muy fácil todo. En nuestro caso, es una plantilla prácticamente entera nueva, pero los dos sí que coinciden. Si no recuerdo mal, es la cantera de Sevilla y Mariscas también ahí perteneció a esa carrera de jugadores. Entiendo que eso es más fácil, ¿no? A la hora de... Sí, es verdad que ya nos entendemos en algunas facetas de juego porque estuvimos 3-4 años juntos, incluso con Mariscas tuvimos otros 2 o 3 y hay cosas del juego que sí que nos entendemos bastante bien. Vení, el primer día se pudo ver ya que hay mucha ilusión por parte de la afición con ese primer entrenamiento, con la tarde en el campo de Perravero, muchísimo público es en los aledaños. Entiendo que eso es una motivación de eso también para futbolizar. Sí, claro, yo no tenía duda de que la afición iba a responder así. Al final el mayor patrimonio de este club es la afición y yo no tenía ninguna duda porque sé que esta afición es de otra categoría y sabía que iba a responder así. Un poco ya entrando en dinámica de entrenamiento, todavía solo lleváis 3 sesiones, pero entiendo que ya con un poco de vista a largo plazo de las próximas semanas tienes que hacer con un mixto. Sí, el mixto está trabajando el máximo, nos está intentando sacar el máximo posible y la verdad que en el grupo se ve un margen de mejora tremendo. Pero a día de hoy está muy bien el equipo. Un poco ya también ahondando en el plano deportivo, ¿todo tipo marca ahí después de los partidos? No, nosotros queremos ser ambiciosos y queremos ir a ganar todos los partidos. Daniel, en tu caso, un poquito para los que no te conozcan, ¿cómo te definirías como un partido? Me defino muy polivalente porque al fin y al cabo yo es como dije que siempre juego donde me pida el misterio, como si tengo que acabar un partido de delantero, no me importa. Siempre lo que quiero es jugar, quiero aprender, quiero todo. Y la verdad que mi posición es central o lateral, pero que me puedo envolver en cualquier lado y no tengo ningún problema para nada. Soy muy duro, es lo que me gusta, me tengo intensidad, me comunico mucho con mis compañeros y poco más. Tengo una confianza, a veces sobrepaso esa confianza porque me la juego mucho, pero confío tanto en mí que la verdad es que a día de hoy no me contemplo quitar de hacer esas cosas porque confío tanto en mí y tengo 20 años, estoy para aprender, con que con la edad iré cambiando poco a poco y la verdad que muy contento. Cuéntanos un poco, ¿cómo viviste las negociaciones? ¿Cómo te he dicho la llamada del Jerez? Entendiendo que estaba lejos de casa y siempre ilusiona volver a hacer cada familia. Pues la verdad, no te voy a mentir, lo he pasado fatal, porque es el primer año que hemos pasado esto, siempre he tenido contratos largos de 3, 2 años y tal, y es el primer año que firmo por un año y allí cuando estaba en Logroño y me quedé en blanco porque estaba en verano, no tenía nada, yo entrenaba y tal, y la verdad que sí que lo he pasado mal, pero mi repre, paciencia, paciencia, no sé qué, y nada, nada más al que se me presentó la oferta del Jerez, no, lo primero que hice fue hablarle a Beni, que ya sabía algo, y le dije voy para allá contigo de cabeza, no tuve ninguna duda, ninguna, y la verdad que muy bien y muy contento porque es que la confianza que han depositado en mí, eso es muy importante y el proyecto es muy bueno, gente joven, también gente veterana, y eso ayuda siempre. En tu caso, no sé si has tenido la oportunidad de jugar en el grupo décimo de tercera, pero ¿cómo percibes la categoría que hay en Salas de Colas? A ver, yo vengo de Logroño de tercera de allí y es un grupo totalmente diferente porque al fin y al cabo he estado viendo partidos de tercera de aquí y allí es juego directo, aquí sí que juegas más, hay más nivel aquí y al revés, vengo con más ganas porque cuanto más te exijas, más vas a mejorar y a día de hoy, si no mejoras, con 20 años te quedas estancado y no vas más para arriba, la verdad. ¿Cómo también la línea de los que les preguntaba Beni? ¿Cómo ha sido algo ya dentro de Repensuario? Muy bien, la verdad que todos nos llevamos muy bien, a ver, tenemos el problema que sí que hay gente de fuera, los servios y tal, pero muy bien, poco a poco se están metiendo en el grupo, poco a poco aprenden un poco de español, y muy bien, los veteranos ayudan siempre, porque te acogen como si fueran sus hijos, y la verdad que muy bien. ¿Y vosotros me hicieras un ser de la vida para el idioma? Obviamente, sí, el inglés hay que manejarlo bien. Un poco, bueno, ¿objetivos que te marcan de aquí a que acabe la temporada? Nada, yo como ha dicho mi compañero Eni, que es ganar todo lo que podamos, cuando tú ganas todo lo que puedas, siempre vas a estar ahí arriba, y la ambición del equipo, porque somos jóvenes y tal, siempre cuando eres joven quiere estar arriba, y vamos a ir por todas, la verdad. Un caso ya que has estado este último año fuera, no sé cómo percibes el proyecto del Jerez, que entiendo que, bueno, lo has podido seguir la etapa que has estado aquí cerca jugando, pero, ¿qué te supone llegar a un club como el Jerez? Pues la verdad es que bastante contento, pues tuve tenido la suerte de hacer pretemporada este verano con un compañero que estuvo aquí, que es Carrillón, y le estuve hablando del Jerez, qué tal, no sé qué, y él muy contento, me puso ardida de todo, súper bien, que iba a disfrutar, que soy joven, que voy a aprender mucho, y que nada, que le dé caña desde el primer momento, que la afición es de 10, y que a seguir, y es lo que toca.